Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explicaré cómo obtener las fracciones de aquellas cantidades que nos indican medida. Comencemos con este ejemplo. En la pantalla te tengo puesto un dibujo de una jarra que puede tener hasta 5 litros de agua. Pero a un lado nos dice que solo tiene 4 quintos. Y tenemos la pregunta, entonces, ¿cuántos litros tiene en total? Para que nosotros averigüemos cuántos litros son 4 quintos, tenemos que hacer lo siguiente. Primero nos fijaremos en nuestro denominador. El denominador de 4 quintos es 5. Eso nos indica en cuántas partes se está dividiendo nuestro entero. En este caso, la jarra. Y está dividida en 5 partes. Recuerda que cuando nosotros dividimos un entero, deben ser partes iguales. Entonces, dividimos nuestra jarra en 5 pedazos. Y como te dije, cada pedazo tiene que ser igual, cada uno de esos pedazos contiene un litro. Para tener los 5 litros en total que la jarra puede contener. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver de esos 5 pedazos, cuántos son los que tiene la jarra con líquido. Y nos dice que son 4. Por lo tanto, nosotros vamos a agarrar 4 de esos 5 pedazos que hay en total. Y si nosotros sumamos 1 más 1 más 1 más 1, nos daremos cuenta que la jarra tiene en total 4 litros. Ya que uno de los litros ya no lo tiene la jarra, ya está vacío. Ahora te mostraré otro ejemplo. Una cinta mide 18 metros. ¿Cuánto medirán 5 sextos? Nuestro total, que son los 18 metros, lo podemos representar con un rectángulo. Y para saber en cuántos pedazos vamos a dividirlo, tenemos que ver nuestro denominador, que en este caso es el 6. Entonces, la cinta la dividiremos en 6 pedazos iguales. Y como tienen la misma cantidad, mide cada uno 3 metros. Ahora, si nos están pidiendo 5 sextos de estos 6 pedacitos, necesitamos agarrar 5. Por lo tanto, para averiguar cuánto miden 5 sextos, multiplicamos 5 pedacitos por los 3 metros que mide cada uno. Y en total nos da 15. Esa sería nuestra respuesta. 5 sextos miden 15 metros. Te pongo otro ejemplo. Lola tiene 4 horas para hacer las siguientes actividades. Un cuarto lo va a utilizar para arreglar su cuarto. Dos cuartos los utiliza para su clase de ballet. Y un cuarto lo utilizará para jugar. Ya sabemos que nuestro total son las 4 horas, que podemos representarlas en un cuadrado. Y como todas las fracciones tienen como denominador 4, nuestro total lo vamos a dividir en 4 pedazos iguales. Es decir, cada uno de una hora. La primera nos dice, un cuarto para arreglar su cuarto. Entonces, de esos 4 pedacitos agarramos 1. Lo que significa que para arreglar su cuarto tendrá 1 hora. Luego, 2 cuartos los utiliza para su clase de ballet. Agarramos 2 de esos 4 pedacitos. Lo que quiere decir que tendrá 2 horas para su clase. Y por último nos dice que un cuarto lo utiliza para jugar. Entonces, otro cuarto significa que para jugar tendrá 1 hora. En estos ejemplos te he dado diferentes medidas. Podemos utilizar litros, se pueden utilizar metros, kilómetros, medidas de longitud. Y también podemos dividir en fracciones las horas. Para repasar y ver si has comprendido cómo obtener las medidas de algunas fracciones, te dejo este ejercicio. De la ciudad a la playa hay 500 kilómetros. Si ya se avanzó 8 décimos, ¿cuántos kilómetros ya se recorrieron? Te daré unos minutitos para que puedas responder. Puedes ponerle pausa al video para tener tiempo extra. Recuerda que lo primero que debemos hacer es identificar nuestra cantidad total, que en este caso serían los 500 kilómetros. Y también debemos identificar nuestro denominador, ya que tenemos que dividir los 500 kilómetros entre 10, nuestro entero, entre nuestro denominador. En este ejemplo nos daría 500 entre 10 es igual a 50. Ahora, para saber cuánto ya se recorrió, yo necesito multiplicar esos 50 que mide un pedacito por los 8 que ya se avanzaron, que es mi numerador. Entonces multiplicamos 50 por 8 nos va a dar 400, que son los kilómetros que ya se avanzaron en el recorrido de la ciudad a la playa. ¿Y cuánto faltaría para que lleguen a la playa? Déjame en los comentarios. Espero que este video te haya ayudado a comprender cómo obtener las medidas de fracciones. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y con mucho gusto te resolveré. No olvides compartir el video para que pueda llegar a muchas más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!